La segunda tarde de altercados en Túnez deja 200 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 49 policías, según fuentes del gobierno. El Ministerio del Interior explica que las detenciones han tenido lugar en varias localidades donde fueron desplegados efectivos policiales y otras puertas de seguridad. Los arrestos ocurren después de que varios colectivos y movimientos sociales llamasen este martes a los ciudadanos a volver a tomar las calles. Un llamamiento que busca protestar por las medidas de austeridad impuestas por el gobierno que pretende así subsanar una deuda pública que ronda ya el 70% del Producto Interior Bruto. Han sido varios años desde 2011 y el gobierno no ha hecho nada por nosotros, lo que las protestas son algo natural. Creo que las manifestaciones serán mayores que en 2011 como resultado del aumento de los precios. Es normal que la gente demuestre su descontento cuando encuentran difícil comprar cosas necesarias para la vida diaria. Por otro lado, en la isla de Yerba, uno de los principales atractivos turísticos del país, varios individuos lanzaron cócteles Molotov contra una sinagoga de más de 2000 años. El edificio acabó en llamas, pero no hubo víctimas mortales.